¿Qué es la búsqueda del infinito? Leía en un libro esta frase, siempre para encontrar a Dios hay que subir y subir. Todos estamos llamados a eso, a la búsqueda del infinito, a la búsqueda de Dios, al ascender, al ir avanzando en edad, en servicio, en oportunidades de servir, de ayudar, de mejorar en todo. Es una cosa innata que todos llevamos dentro. Crecer, madurar, ascender, pero no tanto escalar por escalar para mirar desde arriba a los demás, no. Servir para estar más cerca del infinito, más cerca de Dios. Servir para ser felices, como Dios quiere que nosotros lo seamos. Servir para contribuir a aquel otro también encuentre el camino de ascender, de avanzar y de crecer. Por eso, casi que siguiendo la vocación interior, dejemos que todo nuestro ser ascienda, se desarrolle, alcance siempre metas superiores. Pongámonos metas y alcancemos el infinito. Dios los bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!